La chanchabila pabila, mabila, la chanchabila pabilame La chanchabila pabila, mabila, la chanchabila pabilame Ahora sí, quila topasti, ahora sí, quila tope Ahora sí, quila topasti, ahora sí, quila tope Ahora sí, quila topasti, cuando dije tirule Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal Rosa? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí Bueno, vamos a hacer hoy un plato de calamares Un plato de calamares en cebollaos En cebollaos Un plato de calamares encebollados. Chachi piruli. Estos calamares encebollados están buenísimos. Y son muy sencillitos de hacer. Muy sencillos, mira. Casi todos los platos estos de marineros, que son muy sencillos, son tristras pum pum, ya lo hemos comentado muchas veces. Estos platos los hacen sobre la marcha, en la mar. El cocinero es también un marinero más, que tiene que hacer la comida a ratos, en escapadas. Esto es así. Lo único que va a llevar trabajo, entre comillas, es el limpiar los calamares. Después ya veréis cómo es esto, lo típico. Sofrito, cortados los trozos de calamar, y un poco de esto, un poco del otro, de qué es esto y qué es lo otro. Además de los calamares, lleva unos dientes de ajo, una cebolla, un poco de pimiento verde, un poco de pimentón, un poco de harina, vino blanco, un poco de caldo de pescado, sal, pimienta y un poquito de aceite de oliva de la bodeguilla, de aquí del Cuervo de Sevilla. Nuestro querido aceite de aquí del Cuervo. Bueno, pues nada, con todo eso vamos a hacer un plato hoy exquisito. Un platito muy rico, muy rico. Lo mismo vale para primer plato, que para un almuerzo, que para cenar. Es un plato exquisito, ya veréis. Venga, vamos a ponernos a la obra. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a lavar los calamares a la pila del agua. Eso, y les vamos a enseñar cómo se hace. Sí, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, cuando los calamares rellenos y todo eso. Bueno, un par de ellos les enseñaremos, para que vean. Sí, 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 vamos a hacerlo. Venga, vamos. Bueno, pues nada, la pila del agua y rápidamente vamos a ver cómo se limpian un par de calamares. Se corta por encima de los ojos, los ojos. Se coge, se tira así para afuera, se saca la espadina que tiene aquí. Aquí tienen una espadita y el resto de las tripas. Esta es la espadita y el resto de las tripas que se saca. Y en un momento se limpian como si estuvieras limpiando una media, un calcetín. Además, como luego los vamos a cortar en tiras, pues no pasa nada. Si queréis, le podéis quitar la piel y si no, pues nada, no le quitéis la piel. Como queráis. La piel es muy fácil de quitar. Yo soy partidario de no quitársela. El calamar está más auténtico sin quitarle la piel. Se le separan las aletas. Se va echando lo bueno ahí. Las rabitas estas también. Se quita el ojo, lo que es la boca. Y se corta ahí y luego se cortará en trozos. Ya está. Este ya está listo. Si queréis aseguraros, podéis coger, como son para cortar en tiras, le podéis abrir así y así os aseguráis de que está bien limpio. Perfecto. Muy bien. Otro, para repetir, para que veáis cómo va esto. Repetimos. Por encima de los ojos, las rabas. Le quitamos la boca que está ahí metida. Es el pico común, como el de un loro. Esto ahí. Esto lo podéis, si es para encebollar, si es para rellenar, no. Pero si es para encebollar, los podéis abrir ya directamente, así. Plas, plas. Así abiertos directamente. Se quita el resto de las tripas. El resto de la cabeza y el espadín. El espadín, ¿le veis? La columna vertebral del calamar. Y ya está. No tiene más. Luego lo cortaremos así en trocitos, en tiras, en varillas. Como si estuviéramos cortando una juliana. Si queréis le quitéis la piel. Yo no le quito la piel. Solo así y algunos trocitos que queden así colgando. El calamar, la piel, pues a mí me dice mucho la piel del calamar. Luego lo cortaremos para que veáis ya. Porque luego allí ya lo vamos a ver cortado en trocitos así. Más o menos, ¿eh? Trocitos así. En trozos así como estos, ¿eh? Del mismo tamaño, más o menos, que vais a cortar luego la cebolla. Las tiras de cebolla que vais a cortar, las vais a cortar del mismo tamaño, más o menos, que las tiras de calamar. Así en trocitos, ¿veis? Ahora los pongo aquí encima de la menú, para que los veáis. ¿Veis? Así mismo, ¿eh? Esto serían los trozos de calamar que vais a ir pinchando luego con el tenedor. Y las rabitas estas, las rabitas estas, pues esto sería así, más o menos, ¿eh? Ahí. Así. Y ya luego esto de aquí abajo, esto es más duro. Esto ya es más duro, esto lo desechamos. Lo dejamos solo las rabitas, que son estas. ¿Eh? Esto al camión. Y así uno por uno, ¿vale? Venga. Bueno, pues ya están listos, cortados. Y ahora les vamos a dar un poco de sal, ¿eh? Los vamos a dar un poco. El pescado, siempre me gusta la carne, se da la sal después de hecha. Sí. Pero el pescado hay que salarle antes de hacer, ¿eh? Un poco antes. Y si fuera pescado, ruedas de pescado, pues entonces todavía antes, ¿eh? Vale. Bueno, ya está salado, dame una sartén rosa, dame la sartén esa profunda, por favor. Venga. Esa. Tenemos la sartén. Esta, muy bien. ¿Habrá que contar primero las verduritas? Sí, sí, sí. Venga, las verduritas. Van. Bueno. Los ajos. Yo te voy a pelar los ajos. Para que los... Cuatro dientes de ajos hermosos ahí. Cinco tengo aquí. Rápidamente. Esto va rápido, ¿eh? Escapado. Muy bien. Esto va escapado. Esto, como tú dices, Rosa, va que se mata. Esto va que se mata. ¿Lleva el pimiento entero o poquitín? El pimiento entero. Ah, un pimiento entero. Sí, sí. Ahora le pico yo bien. Muy bien. Es que yo les he dicho antes un trozo de pimiento, pero veo que le lleva enterito. Va un trozo de pimiento de arriba abajo. Muy bien. Un trozo de pimiento de arriba abajo. Muy bien. Ahora la cebolla. La cebolla, la misma palabra lo dice. Chipirones o calamares encebollados. O sea, cebolla atrisca. Una cebolla hermosa. Una cebolla hermosa enterita y ajuliana. Picada a juliana, ¿eh? Los ajos, los ajos sobre gordos, ¿eh? Sobre gorditos. Sobre gorditos. Sí, laminados así, sobre gorditos. Ahí. Ya veis que los ingredientes son estos. Sota, caballo y rey. No hay más. Sota, caballo y rey. Bueno, hay luego un par de pequeños secretos ahí más adelante, ¿eh? Bueno, pero... El vino blanco, ¿eh? Eso es lo que queremos hacer. Los marineros no se lo dicen a nadie, los de los vinos blancos, ¿eh? Venga, vamos a poner la sartén. Venga, vamos a darle caña al tema. Venga, vamos a darle caña. Venga, el aceitito. La rosa viene con el aceite como las chicas de los... Porque me encantan. Eh, de la lotería. Venga, en vez de decir el tres, dice el aceite del... El aceite. No es una alegría poder decir un aceite del pueblo. El aceite y que sea bueno, además. Está claro, si no sería bueno... Y que sea bueno, ¿eh? Pues no lo haríamos. Todas como son. Y además que sea bueno. Venga, marchando. Ese aceito, para que baile. Para que baile. Eso se aprende, ¿eh? Todo va aprendiendo, va aprendiendo la chica, va aprendiendo. El ajo para que baile, sí señor. Que cuando baila el ajo... ¿El aceite está caliente? Empieza la fiesta, eso se te ha olvidado. Ah, ya me digas. Cuando el ajo empieza a tririr, tririr, tririr en la sartén, ya estamos en fiesta, ya. No hay que dejarle que se tueste demasiado. Hay que darle un pequeño toque hasta que el aceite coja el sabor del ajo, ¿eh? Muy bien. Y ese... Cebolla se echa el resto de... Eso es. Y ese punto le tiene justamente cuando empieza a bailar, a temblar en el aceite, ¿eh? Por ejemplo, ¿vale? Venga, vamos. Cebolla. Como por un tubo. Como para una boda. Cebolla como para una boda. Venga. Ahora más tarde echaremos el pimiento. Todavía no. Y no tiene más esto, ¿eh? Tiene. Esto no tiene más. Tiene que desmayarse la cebolla. Tiene que coger un puntito que no esté tersa, que esté desmayada, pero no tostada. La explicación, vamos, nos hemos enterado perfectamente. Sí. Desmayada. Desmayada, nos ha quedado claro. Muy bien. Vamos a ir echando el pimientete. Muy bien. Venga. Pimiento verde que da mucho sabor a esta comida, ¿eh? Hay algunas comidas que uno, dos o tres ingredientes son claves para ciertas comidas. Y aquí el pimiento verde casi no se va a apreciar. Luego no se va a encontrar porque ya veis que le he picado mucho. Pero, sin embargo, va a estar muy buena la comida, va a estar diferente, va a darle un toque. Os lo digo esto por si acaso alguna vez os ponéis a hacer esta comida y dicen, es que no tengo pimiento verde. Bueno, es igual, no es igual, no es igual. El toque que le da el pimiento no es el... Eso es. En otras comidas, por ejemplo, hemos hablado de echar, en vez de un vino, echar otro vino. En vez de un aceite bueno, echarle menos bueno. Bueno, bien, de acuerdo. Pero, por ejemplo, en esta comida el pimiento verde le da una frescura y un toque especial a esta comida, ¿eh? Y si no, tenéis la prueba de hacer un día el mismo plato con pimiento verde y otro día el mismo plato sin pimiento verde. ¿Creéis cómo es completamente diferente? Vamos a ponerle un poco la tapa para que se cueza más, para que se cueza. Así se cuece la verdura mejor. Eso es, ahí. Tic-tac, 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 tic-tac. Vamos a ver, a darle una vuelta a esto. Perfecto. Esto está ahora perfecto. ¿Sabes para qué, Rosa? Para... Para echar. Primero el... Para echar. Primero un poquito de caldo. Ahí. Así. Segundo, el vaso de vino blanco. Así. Y ahora que está frío, echamos un poquito de harina. Como ha enfriado con el caldo y con el vino blanco, aprovechamos para echar un poquito de harina para espesar la salsa. Y así freímos la harina un poco. No se hace grumos porque está... El caldo está templadito, no está caliente. Y así no se hace grumos. A continuación, hacemos el viejo truco del almendruco. Al pimentón, al pimentón le echamos un poco de caldo. Echamos parte del pimentón ahí, que le va a dar un toque el pimentón de mucho cuidado. Ahora rehogamos aquí los calamares. Ahora rehogamos aquí los calamares. Muy bien. Venga. Hombre por Dios, hombre, 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 hombre. Por favor, qué barbaridad, qué maravilla. Esto ahora hay que dejarlo rehogarse así, añadir caldo y dejarlo hacer. Porque si no el calamar es duro, ¿eh? Si no el calamar estaría duro. Hay que dejarlo hacer por lo menos 20 minutos, ¿eh? Con su caldo. Y le vamos a echar ahora mismo. Ahí rehogadito. Ya veréis, ya veréis. Fijaros, ¿eh? Madre mía. Qué plato. Venga, caldito. Bueno, vamos a apagar este fuego porque esto está ya a tope, atómicamente, ¿eh? Como huele. Fíjate, 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 ¿eh? Acerca, acerca por aquí el plato. Muy bien. Toma, te cargo. Venga. Acerca por aquí el plato que voy a echar una racioncita aquí de calamares. Aguanto yo. Encebollados, ¿eh? Sí, bien. Sí. Uy, qué pinta. Y cómo huele, ¿eh, Rosa? Uf, terrible. Huele terrible. Cómo huele, por favor. Madre mía, qué aromitas. Qué aromitas marineros me vienen a la nariz. Hala, venga, un poquito más aquí, en esta esquina. Muy bien. Y au. ¿Está? Bueno. Vamos a tapar esto. Muy bien. Enseñales a... Vamos a presentar el plato. Enseñales a la afición el plato. Menuda, ¿eh? Menudo plato. Tremendo, tremendo. Calamares encebollados, ¿eh? Tremendo, tremendo. Venga. Fácil, sencillo, rápido. Los 10, los 20 minutos que tiene que estar cociendo esto para que estén buenos. Y nada más, ya, ¿eh? Nada más. Nada más. Y no veáis que os huele, ¿eh? De verdad que es exquisito este plato. Están desprendiendo unos aromas. Es para mañana, para comer. Pero no sé yo si a escondidas alguien esta noche saldrá por ahí. Buenísimos. De toma, pan y moja. Sí, sí, sí. No dejéis de hacerlos, de verdad. Es un consejo, una recomendación. Y no dejéis tampoco de visitarnos todas las semanas, los martes y los viernes. Y los domingos en directo. ¿Vale? Un abrazo a todos. Compartir. Comentar. Hacer comentarios. Y un beso a todos. Un abrazo. Venga. Hasta siempre. Hasta siempre, amigos. Un abrazo. Un abrazo.